Los alumnos de los diferentes centros educativos de Matihuasa y Matagalpa desarrollaron ferias científicas y tecnológicas donde presentaron una serie de proyectos con el objetivo de promover la investigación, creatividad e innovación que impulsa el Ministerio de Educación. Estamos presentando estos proyectos de innovación. Estos proyectos son elaborados por los estudiantes con materiales del municipio donde ellos a través de la ruta de aprender, emprender y prosperar, con el apoyo de los docentes han podido elaborar estos materiales y hoy pues los están presentando y los están ofertando. Esta edición del concurso es dirigida a estudiantes de un décimo grado de la modalidad de educación a distancia. Estos proyectos son para mejorar el emprendimiento de cada uno de nosotros, enseñanza, estilo, hay diferentes colores, estilo. Estoy agradecida con el gobierno y con los maestros porque nos han enseñado estas nuevas capacidades que hay ahora en día. Para nosotros como estudiantes nos hace emprendernos nuevas ideas, negocios, ya que nosotros como ya que vamos a empezar la universidad podemos emprender con un pequeño negocio como este. De cómo poder dar forma las cosas que se están realizando, de apoyo quizás de algunas imágenes, pero sí la innovación va dependiendo de la creatividad de nosotros mismos. Desde Matiguaz, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno. En la ciudad de San Carlos fue donde se llevó a cabo la tercera edición del certamen de agroinnovación. Esta tercera edición fue organizada por el INTA con el apoyo de las distintas instituciones que componen el sistema de producción en el departamento Río San Juan. Nuestros pequeños y medianos productores están innovando, transformando y transfiriendo esos conocimientos que día a día construyen en el campo, que son muy importantes para dinamizar lo que es la economía familiar. Estamos presentando tres categorías, como son bioinsumos, sistema de producción sostenible e implementos agrícolas para mejorar la producción agropecuaria. Esta es una recompensa por el trabajo que uno viene ejerciendo en la propiedad, en la finca, en el campo. Te motivan a seguir avanzando adelante, seguir pulseándola, como decimos nosotros. Seguir adelante, hermano. Se siente orgulloso uno de esta actividad. Nuestro comandante que ha venido restituyendo nuestros derechos por igualdad, tanto en el varón como en la mujer, hemos visto que la participación de la mujer es muy productiva y que no hay ningún trabajo difícil que la mujer no pueda realizar. Nos hace participar con el conocimiento que tenemos y creo que es de mucha importancia para nosotros, en el caso mío, porque estas participaciones nos hacen aprender cada día más. Estas actividades son parte del apoyo que se le brinda a las familias productoras para motivarlas a continuar con su trabajo innovador desde el campo. José Girón, Crónica TN8.